3, 2, 1, acción. Y nos han generado un momento de friki. Hoy tenemos de invitada a Majo. Bienvenida. Gracias. Y tenemos al Canche, que siempre nos ha estado acompañando en estos dos episodios. Bienvenido, Canche. Yeah. Majo, ¿qué esperas de este podcast? Nada, que sea uno divertido, que a todos nos guste mucho mientras estemos en el tráfico y que la pasemos súper bien. Me refiero a que, ¿qué esperas? ¿Qué pensas de lo que te vamos a decir? De la historia que te vamos a contar. Pues, ¿por qué no te explicas bien entonces? O sea, a la gente ahorita se quedó Majo. Eso no era la pregunta. No, la gente pensó lo mismo que yo. Bueno, ya vieron por qué traje a Majo, porque pelea por todo. Entonces, queríamos una tercera opinión que nos debatiera de todo. Desde el punto de vista femenino. Eso. Así que, bienvenida Majo. Gracias. Y pues es el momento donde vamos a frikiarnos un rato con esta historia en nuestro segundo podcast. Les comento que este episodio también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan estar al pendiente e interactuar con nosotros, contándonos sus experiencias o sugerencias de temas. Y por supuesto, recomendando este podcast con familiares y amigos, ya que queremos que este podcast pueda llegar a distintos lugares y contar historias interesantes que a todos nos friquera. En este segundo episodio les voy a compartir el relato que hemos llamado El primer pedófilo guatemalteco. Se les viene a la mente Majo. Chon, chon, chon. Wow, no sé. Una persona que abusa a millones de niños. Una cosa así. Millones. Millones. El primer pedófilo tuvo que ser algo fuerte. Canche. Pues yo me imagino a una persona que abusaron de chiquito. Fijo es hombre. Obvio. Por eso dijiste. Yo me imagino a un chavo que violaron de chiquito. Probablemente su mamá era prostituta y estuvo con muchos hombres y los hombres lo violaron a él. Qué dark. Te lo digo porque normalmente en los casos que he escuchado de pedófilos así es como empieza. Entonces, aunque la Majo me haga caras. De eso es muy cliché. Todas las películas son eso. El cabal, el cabal, sí. Lo violan y por eso violan a mí eso. Claro. Y un homosexual reprimido también. Exacto. Porque, pues, igual. Sí, en algunos casos, pues, es siempre lo que cuentan las historias o las películas de Hollywood. Pero vamos a verla. Esta historia que ha sido el primer pedófilo en Guatemala. El nombre es Juan Nicolás Bux. Quien fue responsable de la violación y muerte entre 14 y 15 niños. Aproximadamente. Que son los casos que se le pudieron determinar. Todos los niños, pues, eran personas de bajos recursos a quienes se engañaba con la ayuda de un primo. Mariano Macum y Nicolás. O sea, dos personas vinculadas. Quienes con estos engaños, pues, los dirigían a los niños a áreas despobladas. Y ahí los sometían a la fuerza y abusaban de ellos. Y, por último, los estrangulaba. Estos sucesos iniciaron en el año de 1946. Principalmente en los municipios de Misco y de Zacatepec, en la antigua Guatemala. Para los que desconocemos el término de la pedofilia, ¿verdad? Y, pues, los que nos estén escuchando, algunos dirán, pues, ¿qué es o qué significa? Los términos de pedofilia y pedofilia se usan en las ciencias de la salud para referirse a una parafilia y se clasifica como un trastorno psiquiátrico, que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta o un adolescente mayor al llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con niños, ¿verdad? Entonces, es nuestro tema principal para que ustedes que nos están escuchando puedan tener el conocimiento. Oye, pues, solo una pregunta que yo creo que es relevante definir desde antes. ¿Qué consideran? ¿Desde qué edad dejas de ser niño? Porque en las niñas puede ser como que en su primer periodo. Sí, podría ser. Claro. ¿Pero en los niños? ¿Antes de su primera masturbación? Pues, en el esquema, en la cima. Su primera masturbación es como su primer periodo, digo yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Desde qué edad? Yo te diría 12 años. A partir de los 12 dejas de ser niño. Sí, yo también concuerdo. 12, 13. En promedio de... Ajá. 12. Bueno, hay algunos que... Porque a los 13 entras a secundaria y ahí ya no hay filtro. Ahí sí ya es como... Como mal directo. Ajá, ya escuchas un montón de cosas y todo. Sí, podría ser como la etapa, ¿verdad? Vaciamos. Y aquí vamos a ver las edades, principalmente de cada una de las violaciones que realizaba. Este personaje. En el año de 1946, Guatemala se vio sorprendida por el cruel asesinato de un niño originario del municipio de San Pedro Zacatepeque, quien había llegado a la capital para vender leña. Uno de los crímenes de José María Nicolás. En ese entonces, él tenía 21 años de edad. Un asesino serial guatemalteco con trastornos psicológicos y quien murió fusilado. En esos tiempos, en esa época ya era democrática, ¿no? La primera era de Arevalo. Sí, totalmente. Y murió fusilado. Fusilado. Y vamos a ver más adelante, hay unas particularidades del caso, donde a través y a raíz de todo este caso, pues surgen unas leyes que hasta tienen el nombre de este pedófilo. Entonces, José María, quien cometía las fechorías con su primo, narró en esa época que disfrutaba tener relaciones sexuales con los niños y luego asesinarlos. Su crueldad al cometer los crímenes generó temor en la década de los 40. Después, las autoridades le atribuyeron al menos 15 asesinatos, que fueron los que pudieron comprobar. El primer crimen de Nicolás fue el 22 de febrero de 1946. El nombre del niño era Enrique, quien vivía en San Pedro, Zacatepeques. Había llegado a la ciudad capital para vender leña, mientras caminaba por la finca del Naranjo junto a sus dos mulas. Enrique nunca se imaginó que ese día conocería el final de su vida a manos de los primos Nicolás y se convertiría en una víctima más de un listado de más de 15 menores que fueron ultrajados por estos violadores. Un día después fue hallado el cadáver sin pantalón, hincado en la arena y contra un paredón, con los brazos amarrados y con una cuerda en el cuello. Según cita un informe de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. ¿Cómo dejaron el cadáver hincado sin que se cayera? ¿Le dejaron algo metido o algo así? No, pero es que yo creo que cuando ya estás en una etapa después de la muerte, tu cuerpo por reflejo queda como ruido, rígido. Por reflejos de la muerte. ¿Ya no hay sangre ni nada que te esté circulando? Tal vez porque lo apoyaron contra el paredón también. Bueno, puede ser. Más fácil. Más fácil. Solo pajas, ¿eh? Los reflejos. Los reflejos del cuerpo sin vida. Y la sangre, la sangre coagulada que formaba un químico que hacía lo que se hablaba. Las autoridades de esa época capturaron tres meses después a Mikolaj del primer asesinato. Es un hombre originario de Patsicía, Chimaltenango, quien confesó los crímenes y dijo en qué lugares estaban los cuerpos, las demás víctimas. Expertos en criminalística indicaron que la manera de operar de Mikolaj y su primo eran ubicar a las víctimas cerca de barrancos. Los convencían que les darían conejos y luego les colocaban lazos o cables en el cuello. Les bajaban el pantalón, los violaban y luego los asesinaban. Las víctimas, entre muertos y algunos que fueron sobrevivientes, eran originarios de los municipios de Guatemala, Misco, Santa Catarina, Pinula, Antigua Guatemala y San Pedro Zacatepeques. La presión social e indignación en la muerte de niños y de estos casos se volvieron frecuentes. Entonces, causó que el presidente de ese entonces, si se recuerdan quién era el presidente de ese entonces, Juan José Arevalo Bermejo, decretara el capturar al responsable y se hiciera un juicio rápido y recibir una pena. Y fue así. El 17 de julio de 1946, Mikolaj fue trasladado desde la penitenciaría hacia la Torre de Tribunales. Esto, pues, hacia el cementerio general y una de sus últimas caminatas fue por la 19 calle de la zona 1, custodiado por los guardias y acompañado por la gente que fue espectadora del final del asesinato. Para despedirse apropiadamente, el violador confesó y solicitó que se le brindara un tacuchi, un sombrero y dos octavos. O sea, quería morir. Tradicional, tradicional. Yo solo me imagino caminando por la calle de la zona 1 y las señoras. Bebé, mi bebé, ¿por qué lo hiciste, bebé? Bájate de ahí. Bájate de ahí, bebé. Totalmente. A mí se me vino a la mente como San Simón o algo así, dos octavos y solo faltó el puro. Pero si te das cuenta, muchos de los asesinos en serie tienen como que tendencias, no quiero decir poéticas, pero tal vez románticas en las cosas en que, de la forma en la que asesinan a la gente. Por ejemplo, hay un asesino en México, creo que era en México o en Estados Unidos, que cuando describió cómo asesinaba a las niñas a las que violaba, él decía que las violaba, digamos, se acosaba con esto y esperaba al amanecer y las estrangulaba mientras salía el sol. Porque había algo en la luz reflejada en sus ojos mientras ellas se morían, digamos, daban su último aliento, que a él le parecía muy romántico, muy poético. Como artístico, podríamos decir. Por eso creo que, por ejemplo, lo que él dice de morir pidiendo dos octavos, un tacucho, un sombrero, me suena muy tabaco y chanel. Ponerle su marca. Sí, ponerle como su toque en el momento. Y algo muy importante acá, que le hizo falta la corbata. Pero un dato muy curioso, que la corbata se la regaló el periodista en esa época del periódico El Imparcial, Mario Rivas Montes, quien luego de que Mikolaj fuera fusilado, recibió de vuelta la prenda y así como estaba, la guardó en su armario. Aunque años después, su esposa lo obligó a tirarla a la basura. Pues sí, mucho se tardó. Yo creo que la quería como trofeo, así como mi corbata. Bueno, que de hecho, para un periodista, es algo histórico. Si era el primer pedófilo, todos le quitaron un pedazo, ¿verdad? Sí. Totalmente. Expertos en psicología querían evaluar la cabeza de Mikolaj. Por ello, luego del fusilamiento, lo decapitaron. Querían establecer si había rasgos en su cerebro de comportamientos de un psicópata. Solo una pregunta, ¿cómo decapitan en Guate? O sea, fijo o no con Argentina en ese momento. Tal vez como los coches, así como que literalmente en hacha. Porque no es tan, bueno, hasta donde yo entiendo, no es tan fácil. Un machete o algo. Un machete. Como un machete. Pues sí, a lo chapín, a machetazos. Pues llámate al guardián allá que traiga su machete. ¿Verdad que los decís? Vamos a quitarle eso de la cabeza. Sí, porque de ahí, ¿cómo te echaste la cabeza? Sí, qué buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. La cabeza. Si ustedes en casita saben cómo. Por favor, dejen sus comentarios. Cuentarios ahí para tener las ideas. La cabeza permaneció en el Paraninfo Universitario. Hasta la fecha no hay registros de la ubicación. No sé qué, hasta la fecha ahí está la cabeza. No sé cómo, ahí sí. ¿Por qué no la tenemos aquí? Y hoy aquí está con nosotros. Es más, Nicolás Chukutín, no sé qué. Era sorpresa. Es más, ese niño. Majo nos trajo la cabeza de la... Por eso fue invitada especial. Y yo la corbata de... Ya le quitaron emoción a ustedes porque sí la tenemos ahí en la cabeza. Debajo de esta manta. Aquí está la cabeza. Hasta la fecha, pues, se desconoce cuál fue el paradero de la cabeza. En todos los registros, pues, no aparece la ubicación de la misma. El gobierno decidió no colocarle una lápida al lugar donde se enterró para poder evitar que hicieran algún tipo de ritos o, pues, alguna otra acción. Por lo cual, el entierro de este personaje, pues, fue totalmente discreto y no se sabe en qué lugar fue enterrado. Fue tanto el impacto en la sociedad de esa época, de esa época, que las madres utilizaban las frases, Si te portas mal, mi collage viene por vos. O sea, para prevenir de que sus hijos hicieran travesuras. Pero, alguna vez uno de esos niños regañados se preguntó, ¿Quién era mi collage? Eso mismo, estaba preguntando, ¿Por qué le daba miedo? ¿Qué sabían? Porque de haber conocido la historia detrás de este dicho, quizás no se habrían metido más líos, más problemas. Quizás harían más casos a su madre. Digamos que un niño le preguntara a su mamá, Mamá, mira, ¿Quién es mi collage? O sea, ¿Cómo le va a explicar la mamá? Se cagó en todo porque, ¿Qué te va a decir? Ah, es un violador de niños. O sea, le tienes que explicar qué es el sexo, qué es violar niños, por qué es delito. Le quitaron la cabeza, lo mataron, o sea... Si ahorita se cagaron en el niño, pobrecito, decirle, Nicolás, no. Qué horrible. Espero todos escuchaban ese apellido. Sería bueno que nos pusieran así. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelitos. Ah, es cierto. Es como que sea que saben la historia. Capaz de un niño se está diciendo mentiras aquí y... Y nadie lo cree. Exacto, así que comenten, por favor. José María Nicolás era el Freddy Krueger de Chapín. Un personaje mítico que no fue creado a través de los pasajes orales fantásticos transmitidos por generaciones. Tampoco fue un personaje estilizado. Nicolás fue producto de sus propios trastornos psicológicos. Un hombre que disfrazaba de tener sexo con niños y jóvenes adolescentes, abusarlos y luego asesinarlos. Los trabajitos, como él le describió en los crímenes que realizó acompañado de su primo. O sea, él le puso los trabajitos. Una historia real que atemorizaba a madres de los años 40 y que se hizo tambalear al expresidente Juan José Arevaro. En su segundo año al frente de la revolución. José María Nicolás era un joven jornalero de 21 años, migrante de Patsicilla, Chimaltenango. Junto a su primo Mariano Macú Nicolás se convirtieron en el primer asesino serial de Guatemala. Y disfrutó confesando sus delitos. Fueron el primer asesino registrado. Sí. El primer caso registrado. Y eso que fue en la capital, bueno, cerca de la capital, en disco. La mayoría de los municipios. Estoy seguro que no ha de haber sido el primero en violar. Sí, en la historia de Guatemala. Claro. Digamos, fueron los... Fue un asesino en serie de dejar una marca, de hacer como que algo que llamara la atención y repetirlo en diversos casos. Sí, esa tendencia en Twitter y así. No, y que me imagino que, digamos, a través de todos estos años también han existido. Pero muchas veces o no se han investigado o no se han denunciado y se desconoce. Sí. Su estatura era de 1.50 metros. No le impidió tener la fuerza suficiente para tomar a los menores. La estatura de un niño de 10, 12 años, ¿ves? También. Claro. Quien los ahorcó y los violó. Un pequeño hombre, pero un gran monstruo. Su satisfacción llegaba cuando al orcar a los menores, sus esfínteres se cerraban y así permitía más placer para llegar al orgasmo y eyacular. Todas las víctimas que se dividen entre muertos y algunos sobrevivientes son hombres. Durante la declaración de un asesinato, Nicolás afirmó. Me gustan los patojos porque no he probado mujer. Según la transcripción de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos de Centroamérica. Y eso es a lo que compartía. Eso es una cita de lo que dijo. Exactamente. Ah, ya viste, o sea, homosexual reprimido. Pero es que también en la época y todo no era como que el ambiente fuera propicio para que la persona pudiera expresarse tranquilamente. Que tampoco es esto, esto no lo vamos a hablar de. No, es que era su arte. Era su forma de expresarse. No, tampoco, pero. Totalmente. Que en esa época era como más complicado. El sadismo de Nicolás se retrata en sus confesiones con expresiones muy claras y honestas sobre los crímenes. Al resaltar el juzgado la impavidez del acusado, se demuestra que el asesino no mostraba ningún arrepentimiento por sus acciones. Relataba las violaciones como si se tratara de algo tan normal de cualquier persona. Además, en las descripciones de los asesinatos, Nicolás se hace notar que para ello era una tarea que apreciaba como normal y que lo disfrutaba junto con su primo. Cometían el delito y continuaban con su día y muchas veces seguían su camino o en otras oportunidades hasta hacían fiesta. Era una rutina normal. La zozobra y la presión de la sociedad para que el presidente pusiera fin a los asesinatos generaron que el presidente Arevalo promulgara el decreto 235 que abrevia los procesos judiciales. Esto con el fin de que al ser capturado el responsable se tramitara rápidamente el juicio, se probara su culpabilidad y se condenara en un periodo breve. O sea, que se le matara rápido. Totalmente. Que se le decapitara rápido. Que obviamente acaba de haber una revolución democrática. Lo que quiere es darle a la gente lo que piden y si la gente pide cabezas que rueden. Eso es lo que pasará. Claro, y lo podemos comparar con el episodio anterior de que ya llevamos dos años sin que se resuelva el caso con la profanatumas. ¿Cómo así? Pero este ya está resuelto. No, por eso te digo, o sea, en esa época, en tres meses y todo lo que accionaron para poder resolverlo. Mientras en el episodio anterior van dos años. Ya se saben los responsables y aparte de esos dos años que han transcurrido todavía hasta en el 2022 pusieron la próxima audiencia. Entonces te das cuenta de los tiempos, ¿verdad? Lo que hace. Sí, y eso que en este caso que hicimos el primer episodio, si no lo han ido a escuchar, se llama las altatumbas. Las profanatumbas de Jutiapa. Las profanatumbas, yo creo que le puse las altatumbas al final, pero las profanatumbas de Jutiapa. La loca de Jutiapa. No, por favor, el público exigimos que no le acuerdan. Sí, totalmente. Ella misma confesó el crimen. Exacto. Ella confesó, solo que no la metieron a proceso porque, o sea, no la metieron a cárcel porque dijo, no recuerdo haberlo hecho. Entonces la calificaron de enferma, de enfermedad mental, de trastorno bipolar. Y por eso fue que no le quitaron la cabeza, pero. Pero es un caso que no se ha tenido ninguna sentencia. Ya pasaron dos años y la próxima audiencia es en dos años más. Entonces, y aquí nos dimos cuenta en este caso de que sí se accionó de forma inmediata. A este decreto presidencial se le llamó la ley de mi colage. Imagínese qué impacto tuvo. Yo nunca había escuchado eso, la verdad. Si algún abogado nos está escuchando y sepa de este caso, que lo haya escuchado o que sepan de esta ley. Y estudiaron esta ley en la universidad o qué sé yo. Sí, es interesante conocer el punto de vista. Porque estoy seguro que en algún momento, en algún caso de pedofilia, ha de salir a colación. Este caso como antecedente. En algún caso, tal vez no, pero la ley. Sí, la ley es un antecedente. Bueno, pero por la ley, ajá. O sea, por el caso surgió, digamos. Sí, los abogados lo saben, pero los demás, ¿no? No lo sabía. Te va a ir a traer, Nicolás. Cuidado en la noche. Ay, qué nombrecito, Nicolás. 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 Y en el considerando de esta ley, dice de la siguiente forma. Que existen hechos delictuosos cuya comisión por su naturaleza causa justificada alarma en la sociedad. Y que exigen un procedimiento rápido para que la ley sea aplicada sin más demora que la estrictamente necesaria para la comprobación de los hechos y el ejercicio del derecho de defensa de los enjuiciados. A fin de restablecer la tranquilidad social. Ajá, madre, sí. Abrimos aquí pregunta y decimos, ¿qué piensan ustedes? ¿Debería de ser así ahorita, madre? ¿Debería de ser un debate como que si fuera un podcast político de Valdizán aquí? En la sobremesa con Luzvin García, debería regresar la ley Nicolás. Ah, no, Nicolás. Es mi idea, buen debate. Nicolás. 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 Luego de esta ley, pues Nicolás fue capturado el 26 de abril de 1946, tres meses después del primer hallazgo de sus crímenes. El cadáver de Enrique. La aprehensión se logró gracias al retrato hablado de una anciana que lo identificó cerca de un barranco en compañía de un niño el día anterior. El pequeño violador confesó las violaciones y asesinatos, aunque trató de inculpar mayormente a su primo Mariano, quitándose la culpa. Pero igual el primo, el primo no le quitaron la cabeza. No, vamos a ver. El primo también, bueno, ajá, sí. Vamos a ver esos detalles más adelante. Incluso al saber que el juzgado había determinado que él enfrentaría la pena capital y Mariano 30 años de prisión, que es el primo, trató de vincularlo con la muerte de una anciana a quien llamaban la viejita del cigarro. Margarita Valencia tenía 63 años de edad. Le apodaban así porque fumaba mucho. Nicolás trató de que a su primo lo responsabilizaran de la muerte de la señora, pero se determinó que fue por una caída severa que quedó sin vida. El caso que conmocionó a la sociedad y al gobierno no podía pasar desapercibido por los expertos en psicología. Y es así como luego del fusilamiento a Nicolás lo decapitaron, lo que mencionamos a un inicio. El doctor Carlos Federico Mora estudió su cabeza. Pues en esa época existían fuertes teorías sobre los rasgos y las medidas del cerebro y de las partes del cráneo que favorecían al comportamiento psicópata. Sí, ese Federico Mora es por el que se puso el nombre al hospital. Al hospital. Wow. Es por ahí. Mind blown. Y acá algo muy importante porque en esa época pues manejaban esas teorías. O sea, por las medidas de tu cerebro era como tus comportamientos, ¿verdad? Entonces también para los psicólogos que nos escuchan creo que... En la armonía deberemos de hacer un episodio del Federico Mora. Casos del hospital. Casos que ocurrieron en el hospital Federico Mora. Que para los que no lo sepan es un hospital para pacientes de trastorno mental. Es un manicomio. Pues manicomio. No sé si es lo mismo manicomio que hospital psiquiátrico. No sé. Ya nos dirán en los comentarios. Para tu cariño de formación, un manicomio no es lo mismo que un hospital psiquiátrico. Yo que estudié en los sancos, o sea, estudié psicología y en los cárcel. Con los psicólogos. No, y todo va relacionado con nuestro primer episodio porque la profanatumbas también era paciente de este hospital. Entonces creo que hay muchos casos. Sería interesante. Sería interesante. Pero casos de espantos. De espantos en el Federico Mora. Que fuéramos a grabar un episodio en el Federico Mora. Con Majo. Con Majo. En su informe al juzgado, el doctor Mora determinó. Son actos carentes de todo sentido moral. De tal manera antisocial que solamente pueden concluirse como frutos de un cerebro enfermo. Como manifestaciones de una personalidad psíquica morbosa. Eso fue lo que él determinó en su informe. Aunque la cabeza permanecía en el paraninfo universitario donde se encontraba la facultad de medicina de la Universidad de San Carlos. Algunas personas afirman que luego pasó a los edificios del campus central en la zona 2. Y de ahí fue llevada al centro universitario metropolitano de esa época. Donde actualmente funciona la facultad. Sin embargo, no hay registros de que eso haya sucedido. Se cree que la cabeza fue extraviada o robada del paraninfo. Eso me parece que fijo, alguien se la robó y la tiene en su casa así. Ah, no creo que todavía se conserve la verdad. Pero en esa época... Bueno, sí, tal vez no. Ay, tengo la cabeza en el mercado. En el mercado o algo así. En la calavera. Les cobra por entrar a... El museo de la calavera. El primer pedófilo guatemalteco. Pasen adelante. Además, nunca se supo dónde fue enterrado el cuerpo. Lo que compartíamos. El gobierno de la época determinó que no se registrara el nombre del asesinato en la lápida para que no fuera reconocida por personas que quisieran hacer rituales oscuros o sacar el cadáver. Ya que me imagino que también los familiares de estas víctimas, pues de una u otra forma. Bueno, no solo los familiares. En el cementerio en general es muy escuchado que existen muchas personas que solo sacan, desentierran a la gente porque hay mucha gente que entierra a sus familiares con sus posesiones. Algunos anillos o cadenas de oro, por ejemplo, alguna cruz de oro o algo así. Los profanatumbas que quieren vender. Como hablamos en el episodio pasado, hay gente que busca los dientes de oro. Que al final son de oro. Bueno, sí. Son de oro y entonces hay gente que roba las tumbas. Claro. Así la historia de Mikolaj sigue presente en las memorias del cementerio general. La macabra actuación de este personaje histórico del país aún funciona como advertencia para los niños que se atreven a hacer travesuras. Porque si te portas mal, Mikolaj viene por vos. O sea, sí que les cae esa. Córtense bien a partir de ahora. Córtense bien porque si no. Para los padres de familia ya saben ahora cómo, qué frase poderle decir a sus hijos ahí para que se porten bien. Solo si les preguntan. ¿Qué es Mikolaj? Yo no sé qué explicarías. Sí, imaginen qué poder explicar. Y algunas preguntas que en este relato que nos quedan en COVID. ¿Habrán más Mikolaj en el país sin detectarlos aún? ¿Qué opinamos de eso? Sí, fijo. Ah, sí. O sea, no es como que el brazo de la ley llegue a todos los... A todos los pueblos y a todas las comunidades. Y así como la loca de Jutiapa todavía no ha sido arrestada. Y eso que ya confesó, han de haber más de algunos que ahí todavía no han sido prendidos también. Totalmente. No han sido prendidos. La segunda interrogante. ¿Consideran efectivo el actuar del presidente de esa época? Políticamente hablando, no puedo responder a esta pregunta. No me atrevo a responder a esta pregunta. Me voy con la tercera. Mis compañeros. Aquí mis compañeros. Pues yo soy internacionalista, ¿no? Político. Yo también. Aclarando. Aclarando. Le dio a la gente lo que pedía. Eso. Pan y circo. Como lo mencionaste vos, sería un gran debate. Sí, sí. Un momento de... Valdizán, que nos escucha por ahí. Invítenos a hablar sobre la ley de Mikolaj. La otra interrogante. ¿Qué pasaría con la cabeza de Mikolaj? También hay gente que... Bueno, lo de los ritos, por ejemplo. Y hay gente, no sé si aquí en Guate tal vez, pero hay tribus africanas y en otros países que encogían los cráneos. No lo han escuchado de eso. Sí, es cierto. Que no sé qué es que la hacen. La bañan en algún químico o en algo, creo yo. No sé qué la hacen, pero hacen que la calavera se encoja. Y luego de luego lo usan de adorno en sus casas o así. Tampoco me sorprendería, pues. O sea, yo creo que aquí en Guate nada que nos digan nos va a sorprender. Pero sí, lo más seguro es que un rito. Un rito. Un rito satánico. ¿Y qué ritos puedes hacer con una cabeza de un pedófilo? ¿Qué se imagina? Pues no sé, la verdad es... No sé nada de ritos. Pues no he hecho un rito nunca. No lo practicamos. Es como quien tenga experiencia, pero... Sí, debe de ser como... No sé, se me viene a la mente como... Alguien también que tenga como esos trastornos sexuales y todo. O sea, no sé. Y empalzamearme con la cabeza. En un altar. Que otro pedófilo se la robara y la pusieron en un altar también. Sí. O sea, crees así como que tengan una comunidad y alguien aquí en idolatrar o... Sí, yo creo que sí. Y que eso lo esté protegiendo y por eso no... Y por eso no... Él es una minoría. O sea, es homosexual. Ajá. Pedófilo. Ajá. Asesino en serie. O sea, las tres clases son minorías. Obviamente la gente que cuando le hablas... Bueno, no estoy seguro, nunca he hablado. Espero yo. Que nunca he hablado. Claro, pero soy así. Pero estoy seguro que lo que buscan al final es sentirse identificados. Pertenecer a la sociedad. Y cuando encuentras a alguien que es igual a vos, te pegás a esa persona. Pues es como que, ah, la platiquemos. O sea, es como vas a un lugar y decís, a mí me gustan... No, tampoco. O sea, sí, sí. Pero mi ejemplo era, ah, a mí me gusta estudiar esto. Es como, ah, a mí también me gusta. Entonces ya como que generas un vínculo. Estudimos juntos. Pues, o sea, solo es para ser más larga la conversación. No creo, la verdad. Para mí que es como una competencia constante. O sea, se lo robaron. Es como que yo quiero ser... O sea, si yo hago mi arte es porque yo quiero que los demás lo vean y sientan que yo soy mejor que los otros. Hasta cierto sentido, así lo pensaría yo. No creo que se logren como que identificar. Sí, mira, obviamente no hay una respuesta correcta. No, pues... Pero, pero sí, yo te diría, no, al contrario, compartir. Pero tal vez a lo que me inclino más sería que se la hayan robado por venganza. O también, ¿no? Por venganza y querer destrozar la cabeza. Pues, o sea, ya igual... Que era, digamos, lo que yo les mencionaba del actor de los familiares, digamos. Que en esa época, si ya lo habían fusilado, ya lo decapitaron, entonces dirían, bueno, me desquito con esto o algo. Sí, puede ser. Podría ser, o sea, fueron 15 familias aproximadamente afectadas de las que se supo. Que me imagino que pudo. Pudo haber sido más. Exacto. Pudo haber sido más. ¿Y dónde estará enterrado el cuerpo de Mikolaj? Solo se sabe que en el cementerio general, así que... Ah, yo creo que sí, enterrado. Los cuerpos lo sacan al año que la familia deje de pagar menos. Alguien que ya lleva 50 años. Y máximo, él que no lo identificaba. Ah, que no se identificó así. Sí, en algún momento ya lo tiene que hacer. Vamos a ir a buscarlo en el cementerio general. Pues sí, entonces, qué buen caso. Y la otra incógnita, ¿sufriría algún abuso sexual de pequeño Mikolaj? Eso pensé que nos ibas a contar, pero yo estoy seguro que sí. Sí. Estoy seguro que sí. O sea, siempre, es un patrón. Siempre, sí. En la mayoría de los... Bueno, sí. Porque creces... Bueno, mira, o sea... En la mayoría, aunque... Sí, yo te hablo de una persona que ha escuchado casos, escucha podcast y ve películas, no de un psicólogo. Pero sí estoy seguro que... O sea, en la mayoría de casos que... De los que he escuchado, la tendencia al 100% es que los violaron de chiquitos. De pequeños. Igual, personas... Hombres, pues siempre son hombres los que violan a estos niños. Pues no he escuchado yo, en algún caso, una mujer que viole niños. Que estoy seguro que existe, pues solo no lo he escuchado. Y el mismo patrón que se repite es como siempre del círculo familiar, ¿verdad? O sea, el papá, el padrastro. Sí, el padrastro. Sí, el novio, la mamá. Bueno, la mamá tal vez nunca ha escuchado, pero sí, el novio, la mamá. Que la mamá es prostituta y que siempre andaba con muchos hombres y los hombres le pegaban y lo violaban a él también. Pero en este caso es interesante que el primo lo ayudara. El primo, sí, es tan raro que... ¿Será que habrá sido algo familiar o...? Sí, el primo también tuvo que haber sido homosexual o tenía un... O sea, no trastorno, pero él le excitaba ver a su... Su primo violando niños, pues. Al final es como... Sí, primo, dale, dale, yo también, yo también. Ahí era para el primo, pues. ¿En este caso también sería pedófilo él? ¿O no? Yo diría que no. O sí, pedófilo de clóset, tal vez. Así como que nunca... Nunca se ha ido de clóset porque nunca lo violó niños, pero si lo le daba y le gustaba... Sentía hace placer, digamos. Sí, ver a su primo violando niños. O él era el que ahorcaba y su fetiche era ahorcar. Bueno, sí, también. Asesinar, él pudo haber sido el asesino y el otro el violador. Porque un violador necesariamente... Bueno, no sé. Bueno, sabe. No sé, pero el violador no es... O sea, violador y aparte asesino, tal vez, no sé. O por el mismo miedo asesinás, el mismo miedo de que te vayan a delatar. Ajá. Por ejemplo. Sí. O entre ellos dos, pues, iniciaron esas aventuras también. O entre ellos los escogieron también, ¿verdad? Sí, primo, sí. Sí, podría ser. Pues este ha sido nuestro caso relevante para este episodio. Si nos damos cuenta, pues, un personaje que ha marcado la historia del país, ¿verdad? Que no es conocido porque... No. Sí. Nunca ni había escuchado eso. Exacto. Así que vecinos de Misco y de San Pedro, ¿verdad? Con cuidado. Con cuidado. Con el espíritu de Nicolás. De Nicolás. O puede aparecer la cabeza por ahí. Así que, todos ustedes que nos acompañaron en este importante episodio, esperamos nos dejen sus comentarios y opiniones sobre este segundo episodio. O si tienen alguna historia similar, agradecemos, pues, siempre su preferencia. Y, pues, sugerencias de temas también para poder abordar ya. Sí, estamos en YouTube como Freaky Podcast. Ahí está el primer episodio ya. Y cuando, pues, estén escuchando este es porque ya está el segundo episodio también. Y ahí, por lo tanto, ahí nos pueden dejar los comentarios. Todavía no tenemos página de Instagram, pero ya estamos en eso. Entonces, si no es que lo grabamos como aparte de este episodio, lo metemos en este episodio. Si no, pues, nos pueden buscar en YouTube. En YouTube. Y si no, igual, búsquenos. Hagan el intento y búsquenos en Instagram o Freaky Podcast. Debemos estar subiendo las fotos de Nicolás. Sí. Y las fotos de las víctimas que encontremos y del caso y todo lo que encontremos para que puedan ver la cara de este violador. Fotos de la cabeza, ¿no? Sí, también hay. Sí, también. Solo de la cabeza. También hay fotos. Ah, buenísimo. Fotos de la cabeza decapitada. Entonces, interesante. Majo, ¿algo que querrás decir que te pareció el episodio de hoy? No, pues, muy interesante. La verdad, no me esperaba nada de esto. Me desespero. A medida que íbamos descubriéndolo, era como guau, 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 guau. Me desespero. O sea, es algo que ni siquiera te imaginas qué pasa en el país, pues. O sea. Sí. Está a la vuelta de la esquina. Es muy Hollywood y pues no te lo esperabas. Pero al final, pues, creo que es en países más como... En países como este es donde más pasaría, pienso yo. Claro, y que se pueden convertir ya en películas. En películas. Totalmente. Son casos reales. Así que, pues, los esperamos el próximo episodio para que podamos frickearnos una vez más. Y a nuestros invitados especiales. Gracias. Como Majo, gracias por sus aportes. Alguna empresa que quieran patrocinar, por favor, ya saben que nos pueden contactar. Y aquí podemos tener su producto en YouTube, por ejemplo. O aquí podemos hablar de su producto y ya nos estamos vendiendo, ¿verdad? Totalmente. Ya estamos vendiendo en algún futuro. Pero bueno, les agradecemos a todos. Así que esto fue todo hoy por nuestro segundo episodio de The Freaky Podcast. Nos vemos a la próxima. Chao. Adiós. Adiós.